Multitud de personas se acercaron este sábado hasta la ermita de San de Benidorm para disfrutar del mejor teatro con Nelo Bácora y a la vez para apoyar a los organizadores de la cabalgata de Reyes Solidaria que cada Navidad organizan en los vecinos de la huerta. Y es que la entrada de 10 euros incluía bocata y bebida antes de la representación. Una buena forma de caldear el ambiente antes de la divertida obra escrita por Josep Peris y estrenada en 1918. Nosotros hemos volgut hacer la obra de teatro en Valenciana a Nelo Bácora para poder recaudar diners en el donatiu de la gente que ha vingut para poder comprar los regales del Centro de Doble Amor, de sus usuarios y de los monges, que es para que hacemos la cabalgata de Reyes Solidaria en la ermita. Así, en estos diners que podemos traer podemos comprar los mejores regales y la gente también está más contenta. Nelo Bácora narra las peripecias de un labrador que llega a un despatzo de abogados para resolver asuntos un tanto enrevesados sobre unas tierras. En esta ocasión, José Botella ha sido el encargado de interpretar el papel protagonista en la obra de teatro escenificada en la ermita de Sanz. Somos un grupo de amigos que no tenemos ni idea de teatro, ensayando a ratos perdidos por la noche, por la tarde, cuando podemos, pues hemos organizado esta pequeña obra para divertir a la gente y divertirnos nosotros. Todos los actores son miembros de la cabalgata y vecinos de la huerta, y gracias a actividades como esta, ayudan a mantener vivas sus fiestas y sus tradiciones.